Hola, soy Pablino Martínez, Regional Sales Manager de Avigilon Corporation. Estoy a cargo de Argentina, Uruguay y Paraguay y las jornadas de workshop que realizamos están desarrolladas con el objetivo de dar a conocer de primera mano de fábrica a los usuarios y también a nuestros partners de las novedades que vamos desarrollando día a día y los lanzamientos que vamos realizando en tecnología. En esta ocasión damos por sobre todo el conocimiento y el lanzamiento de las analíticas de video que hemos desarrollado todo este año, como también hemos informado de las novedades que vendrán en el corto plazo respecto a las soluciones de tecnología que Avigilon dispone en el mercado de la seguridad. Soy de Berrotara, trabajo con Mininet, que es la empresa con la cual Tecnorenos va a soporte, así que muy lindo y muy interesante. Soy Juan José Bones, soy de la cooperativa de Río Tercero, Río Tel. Bueno, hace tiempo que vengo trabajando con cámaras de distintas marcas y este workshop me abrió mucho más los ojos respecto a las funcionalidades del software y a las capacidades que tiene el sistema en general. Es realmente muy bueno. Gracias. 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 Gracias.